¿Momento los preparativos para esto de la toma de posesión y también cómo avanza esto de la toma, de la transición del gobierno? ¿Quiénes van a ser sus invitados internacionales? Sí, bueno, la verdad es que ahorita eso no se puede definir porque lastimosamente el gobierno ha prácticamente tomado por secuestro la toma de posesión. Hemos visto las declaraciones que ha dado el gobierno, luego ahora las declaraciones que dio el presidente de la asamblea, se ponen de acuerdo. Ahorita yo creo que logramos lo que nadie pensó que se podía lograr, que era unir a AREN y al FMLN. Ahora están unidos, hoy hay un matrimonio impensable. Yo creo que si los 100.000 muertos de la guerra revivieran y vieran a los dos bandos haciendo, lástima que no se unieron para el bien del país, sino que se unieron para bloquear al gobierno que eligió el pueblo salvadoreño. Y entonces ahora se ponen de acuerdo hasta para la toma de posesión. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a suspender todo contacto con el gobierno actual y vamos a esperar a ver que esto se esclarezca. Nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno actual. Y pues al final si no se hace acto, pues no lo hacemos. Hacemos un acto con el pueblo en la que no hay problema. Hacemos un acto con el pueblo en la que no hay problema. Hacemos un acto con el pueblo en la que no hay problema. Hacemos un acto con el pueblo en la que no hay problema.